del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. Veíamos hace poquito nada más una nota en la que tienen beneficio el sector, los profesionales del sector de la salud, pero también queremos conocer sobre los beneficios normalmente que están recibiendo los jóvenes de nuestra provincia y del país, por supuesto. Wagner Vélez, su coordinador en la provincia, se encuentra con nosotros. Wagner, muy buenos días, qué gusto tenerlo esta mañana, y más cuando se trata de educación, y educación para nuestros jóvenes. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Marinela. Dar a conocer a la ciudadanía que el IESE sigue innovando, sigue motivando y premiando el incentivo económico para que estudiantes de la provincia de Santo Domingo y del país vayan a estudiar dentro y fuera del país. Tenemos varios programas de becas que los seguimos impulsando, que tenemos como convocatoria abierta para los estudiantes que quieran hacer maestrías, posgrados fuera del país. Tenemos las universidades de excelencia, donde están las 175 universidades más prestigiosas del país para ir a estudiar pregrado fuera del país. Tenemos la ayuda económica para los abanderados del pabellón nacional y actualmente la beca de movilidad territorial, que consiste en dar un salario mínimo vital al estudiante que ha obtenido su cupo dentro del examen nacional de educación superior del ENES, en el cual va hacia una universidad y se traslada fuera de su domicilio de residencia, donde él vive. Se le otorga un salario básico mensual para manutención durante todo el transcurso de su carrera. Es importante darle a conocer para que los estudiantes que tal vez adquieren un cupo fuera de la provincia son beneficiarios de este beneficio y les ayuda a sus gastos de manutención. Por supuesto, es un sueldo básico. Ahora, ¿cómo inicio el trámite? ¿Qué documentos debo llevar al IES? ¿Cuáles son los tiempos en los que puedo presentar este documento? El primer requisito es ser admitido por el examen nacional de educación superior, por la prueba del CENESID, como se le conoce comúnmente. Les dan un certificado en el cual indican la carrera y la universidad donde van a estudiar, adjuntan toda la documentación académica y adicional se hace un análisis. ¿Qué es la documentación académica? El currículo, el pensum de estudios, la duración de la carrera y adicional se hace una certificación por medio de un documento que puede ser el contrato de arriendo donde vive para demostrar que su residencia actual es Santo Domingo, poniendo un ejemplo, y su residencia de estudios será fuera de Santo Domingo. ¿El contrato es solamente de la casa que tienen aquí en Santo Domingo o debe ser el contrato de aquí en Santo Domingo y el departamento donde va a vivir el estudiante en la otra ciudad? No, directamente aquí en Santo Domingo porque ya con la certificación de dónde va a ir a estudiar indica claramente la ciudad y la universidad que va a ser. Entonces, esto se hace un análisis de la situación económica también del estudiante, pero hemos visto que todos acceden a este beneficio y tenemos esta beca que motiva. La ciudadanía no la conocía y por ello no ha accedido. No aprovechó y lamentablemente porque no lo avisaron a tiempo. Hay muchos jóvenes que ya iniciaron, que estuvieron aprobados en algunas universidades, pero que su familia decía, me va a costar igual tenerlo en otra ciudad que tenerlo en Santo Domingo en una universidad pagada y pagaron las universidades. Tenemos varios casos de eso. Sí, lamentablemente hubo falta de difusión, pero hay estudiantes que tal vez ya están estudiando, están en un segundo semestre, lo pueden hacer siempre y cuando hayan obtenido su cupo mediante el examen nacional de educación superior. Ese sería el requisito, más los requisitos anteriores que los mencioné, pueden acceder a este beneficio. No necesariamente deben estar por ingresar a la universidad. Entonces, lo pueden hacer, acérquense a las oficinas del IESA, que estamos gustosos para poder tramitar este beneficio, que es un derecho para los jóvenes que están estudiando fuera de su domicilio. Hay muchos jóvenes que posiblemente dijeron, bueno, si no puedo económicamente, tengo que posiblemente cambiar de carrera y terminar estudiando una aquí, pagando, porque tenemos únicamente universidades privadas y lo pueden hacer. ¿Qué tan largo resulta este trámite? El trámite es totalmente sencillo, entregan toda la documentación, ingresamos a un comité que se analiza toda la situación, básicamente el tema económico es lo que más se prioriza en ese análisis. Estamos en un promedio de una semana en la cual se aprueba su beca definitivamente y se le hace la acreditación a la cuenta cada mes los 318 dólares. ¿Cuántos casos en el estado de San Domingo? En San Domingo tenemos dos casos de movilidad territorial, tenemos muchos fondos a nivel país para darlo allá, pero es bueno identificar que cuando ya obtiene la beca el estudiante, debe tener un compromiso académico, es decir, mantener un promedio como mínimo de 8 sobre 10 para que la beca de esta ayuda se mantenga durante todo el tiempo de duración de la carrera. Perfecto, entonces allí los jóvenes tienen posibilidad de retomar quienes ya iniciaron su carrera estudiantil o posiblemente decidieron no estudiar porque no tenían los recursos, es una buena alternativa. Tenemos llamada telefónica. Muy buenos días, su nombre, ¿desde dónde nos llama, por favor? Hola. Hola, buenos días. Buenos días, su nombre, ¿desde dónde nos llama? Señorita Mariana, buenos días, tenga la bondad, está hablando con la señora Rosario Aguirre de La Modelo. Doña Rosario, adelante con su inquietud. Mi inquietud es poder manifestarle al señor que está ahí, delegado AINA, junto con usted, que por qué solamente la beca tiene que ser para el estudiante del pabellón nacional cuando la beca puede ser para todos los estudiantes que tienen calificación de 9. Muchos estudiantes que son de bajos recursos económicos, pero tienen buenas notas, ¿por qué no pueden tener ellos la misma oportunidad que solamente el de pabellón nacional? Ok, muchísimas gracias, muy buena pregunta, y era el tema que nos íbamos a referir. Ya hablamos sobre la beca de movilidad de los estudiantes, ahora referíamos sobre el tema de las becas a los abanderados. Y la señora nos dice, hay muchos estudiantes que posiblemente no estuvieron todos los seis años consecutivos en la escuela, entraron a tercero, cuarto año, que posiblemente no...